Y como todos los años, la Asociación de Productores en Siembra Directa renovó su compromiso con la mayor tecnología en el sector agrícola. Estuvimos dialogando con el presidente de Aprecid, Alejandro Petej. Con el orgullo que te da como argentino que exista una cosa así, como argentino, como técnico también, que se cree en este tipo de espacios y momentos donde la sociedad puede expresar lo que saben hacer. El saber que está acumulado atrás de cada cosa. Nosotros que estamos en el campo y que sabemos los problemas que tenemos con una cuchilla que tiene un ángulo así, con un problema con un pico, con un problema con un barral, con esto, con lo otro, sabemos lo que significa el progreso y lo difícil que es llegar a eso. Y las manos y las cabezas, digamos, diestras que están atrás de cada una de esas cosas. Y eso, la verdad que, no sé, a mí por lo menos me conmueve. Así que desde ese punto de vista estoy disfrutando mucho a pesar de que poco puedo ir a ver lo que me encanta. Hay una importante cantidad de productores que están muy molestos, por supuesto, por también la suba de retenciones. ¿Cuál es la posición de Aprecid en ese sentido? Aprecid es consciente de que toda aquel disminución de ingreso que pueda padecer un productor directamente va a impactar sobre su capacidad productiva y sobre la técnica, las herramientas, las posibilidades que tiene para enfrentar la necesidad que tenemos todos como productores es de hacer sistemas sustentables. Entonces, bueno, si tenés menos herramientas, tenés menos recursos, lógicamente, ¿no? Es como puede pasar en la vida cotidiana. Y sabemos que todo eso representa un riesgo o un retroceso y, bueno, así es la cosa. En Aprecid el espíritu es positivo, optimismo, es, digamos, lucha frente a la adversidad. Que es lo que hicieron nuestros pioneros desde un principio, cuando a todos les decían que no iban a dar la siembra directa, que eso no iba a funcionar, que no se sabía cómo hacer y todo. Se vio que había un problema, que eran los suelos, que la erosión de los suelos había que controlarla. Y frente a todo lo que te decían que no, igualmente lucharon y lograron implantar la siembra directa para preservar ese recurso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!